Hola, un saludo especial. Estamos acá haciendo un video más de los tutoriales de Smart Geeks para el desarrollo de aplicaciones móviles. Mi nombre es César y en esta ocasión vamos a hacer notificaciones tipo push usando Firebase. Ok, el primer paso es crear un proyecto Android. Yo he creado un proyecto que se va a llamar FSM Ejemplo 5, que es Firebase Cloud Messaging. Ok, vamos a Firebase.google.com y vamos a la consola de Firebase y allí creamos un nuevo proyecto, dando clic acá, crear nuevo proyecto. Nuestro proyecto se va a llamar FSM Ejemplo 5 y seleccionamos nuestro país, en este caso Colombia. Una vez creado el proyecto, seleccionamos Añade Firebase a tu aplicación Android y aquí vamos a pegar nuestro paquete. Recuerden que nuestro paquete está aquí en el MainActivity, lo copiamos, le ponemos un apodo, que eso es opcional, y nuestro SHA-1, pero en este caso no es necesario. Cuando hicimos la autenticación, si era necesario. Automáticamente nos descarga un Google Services Json, que es el archivo de configuración. Entonces yo lo copio acá de descargas y lo pego en la raíz o en la carpeta app de mi proyecto. Entonces para eso cambiamos el modo acá, voy a modo proyecto, extiendo app y lo pegamos ahí con Control-V. Y aquí están todos los datos de configuración. Ahora, después de haber configurado esto, seguimos con las instrucciones y creamos este ClassPad en el Build Gradle del proyecto. En esta parte. Y aplicamos este plugin de Google Services. Y este lo pegamos en el otro Build Gradle, justo bien en la parte de abajo. Listo, volvemos a nuestra consola, le damos finalizar. Y él ya me generó el proyecto y pues todos los datos acá, información de Firebase. Ahora bien, vamos a ir a documentación, le decimos que primeros pasos para Android. Y le decimos mensajería en la nube. Android, sí Android, configurar un cliente de Android. Entonces lo primero que nos dice es crear este Compile, que son las dependencias de Firebase Cloud Messaging. Lo creamos en esta parte. Y editamos el manifiesto de la app creando dos servicios. Entonces yo los voy a copiar tal cual. Control-C. Y en el manifesto, volvemos aquí al modo Android, manifesto. Y dentro de la aplicación. Pegamos los dos servicios. Borramos estos puntos. Ok, perfecto. Sincronizamos ahora. Y vamos a crear ahorita estos servicios. Entonces con Alt-Enter. Listo. Entonces con Alt-Enter. Creamos la clase FirebaseMessagingServices. Pero no la extendemos a Service, sino a FirebaseMessagingService. Y creamos, o con Control-O, un método que es OnMessageReciber. E igualmente, lo hacemos con el otro. Alt-Enter. Creamos la clase. Y esa clase la extendemos a FirebaseMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessage. Y SansIDService. Perfecto. Entonces aquí con Control-O para autogener el código. Le decimos, no recuerdo. OnTokenRefresh. Para actualizar el token. Y en MessagingService ya están los dos métodos. Ok, entonces. Acá en este, lo que vamos a hacer es. Ok, copiamos estas líneas. No vamos a copiar esta última. Esta la vamos a hacer en otra. En el MainActivity. Entonces vamos a Control-C. Y la copiamos en OnTokenRefresh. Acá en el tag ponemos cualquier cosa. Listo. Y en el MainActivity, lo que vamos a hacer nosotros es. Pegar las siguientes líneas de código que son de configuración. Tomar el token. Y enviarlo a la base de datos. Yo ya tengo una base de datos creada. Y un archivo PHP creado. Que me hace el registro en la base de datos. Si quieren ver y profundizar en eso. Tendrán que dirigirse al tutorial 35, 34 o otros que yo he hecho antes. Entonces ahora. Voy a copiar el otro proyecto. Pienso que no viene el caso aquí verme digitando. Entonces vamos a ir a. Estas líneas. Control-C. Y las copiamos en el MainActivity, en el OnCreate. Y este método RegistroToken es el que me va a enviar y lo va a guardar en la base de datos. Igualmente yo lo voy a sacar. De este proyecto. Perfecto. Perfecto. Acá sencillamente estoy creando un topic. Aquí estoy tomando el token. Aquí estoy poniéndolo en un string. Y aquí lo estoy enviando a registrar. Y aquí RegistroToken lo envía a la dirección. Noten que acá al final yo le pongo. RefreshToken. Que es lo que estoy enviando. Y que me lo guarde. Ah bueno. No tengo que poner la librería de volei. Y darle acceso a internet a la aplicación. Entonces. Voy a. Gradle. Agrega la librería de volei. Y en el manifest. Agregamos el UsesPermission. De internet. Entonces ya sabemos que nos está tomando el token. Y que lo está enviando a nuestro servidor. Listo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando le envían un mensaje. Entonces vamos aquí al Firebase Messaging Services. Y aquí lo que le vamos a decir es. Tome el mensaje. Cuando haya un mensaje tómelo. Y muéstrenlo en una. En una notificación. Igual yo lo voy a tomar de otro proyecto. Esas son las líneas. Y creamos este método. Show Notification. Y yo voy a copiar toda la notificación acá. Lo único que voy a modificar acá. Es que yo le digo. Cual Activity. Quiero que me abra. Cuando le damos clic sobre la notificación. Y en este caso pues será Main Activity. Y aquí Message. Yo escribí Mensaje. Entonces cambiémosle aquí a Mensaje. Listo. Ya nuestra aplicación está lista. Para recibir notificaciones. Es muy sencillo y es muy fácil. Entonces si ejecutamos la aplicación ahí. Yo tengo creada esta base de datos. Y acá tengo pues dos registros previos. Y vamos a ver si nos registra el nuevo. Recuerden que tienen que importar la librería de volei. Que tienen que hacer todo lo necesario para la comunicación. Vamos a correrlo acá. Ok. Listo. Entonces vamos a ver si nos registro en la base de datos. Vamos a actualizar. Y efectivamente. Ese es el token del equipo. Yo lo voy a copiar. Y ahora vamos a enviarnos un mensaje. Ya la aplicación está lista para recibir mensajes. Entonces yo voy a la consola. Y enviamos nuestro primer mensaje. Entonces para ello. Le vamos a decir acá. Hola amigos. Smart Geeks. Y le decimos que. O nos lo envía un dispositivo único. Pegando toda la. La clave acá. O el token. O le decimos que lo envía un segmento de usuarios. Dependiendo del tema o de la aplicación. Le vamos a enviar mensaje. Enviar. Y automáticamente nos llega. La notificación push. A nuestra aplicación móvil. En el próximo video. Vamos a ver como hacer. Un servicio en PHP. Para poder enviar desde PHP. Diferentes tipos de mensajes. Espero que haya sido claro. Que les guste. Y que lo puedan utilizar en sus aplicaciones. Acá abajo les dejo. El proyecto. Terminado. Y acá a la derecha. Les dejo un video. De WAF Rewards. Por favor instalen WAF Rewards. Y con el código CW60042. Les agradecería mucho. Porque me están regalando 30 centavos de dólar. Y es algo motivante. Para seguir haciendo videos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad de éxitos.